¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal y pues... ¡Venga! ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno, chicos, ¿qué tal? Pasaron la semana, no pude subir nada de video el viernes, ni sábado, ni domingo La neta que han dado un poco... un poco enfermo, chicos, así que no he podido estar constante como quisiera Luego les cuento la historia, quizás en un en vivo les cuente lo que sucede, algo medio creepy, pero pues... Ahí andamos. Nada, chicos, ya vamos a reaccionar, ya tenemos reacciones a los mejores comerciales Ahí era variado, no era solamente de Quilmes, porque me dicen que dos son los buenos, era variadito Y tengo otro del de 7up de la Coca-Cola, que... ¡Ah, no! Spray, güey, me va a madrear Pexy No, del Spray de Coca-Cola, que está muy bueno, que se llaman las cosas como son Los invito a verlo al final del video, cuando terminen les dejo ahí los cuadritos para que vayan y nomás le piquen y vean el siguiente video Pero ahora vamos a reaccionar a los de Coca-Cola, a ver qué Coca-Cola ha hecho Sé que los mejores son los de Quilmes, me lo han hecho saber, pero vamos a ver qué tan bien ha hecho Coca-Cola allá en Argentina Que hay muy buenos, muchos que me han gustado, que les diré que son como más de Latinoamérica, no tanto de México Pero estos dicen que son top de los mejores comerciales de Coca-Cola en Argentina Y vamos a disfrutarlo, ya saben que a mí me encanta ver ese tipo de cosas Mucha cultura, mucha cultura Así que vamos a comenzar y pues... ¡Venga! Bueno chicos, ya comenzamos aquí en el video, esto dice top 3, pero van a ser un poquito más Voy a agregar otros que me encontré A ver... Es un momento del mundo... complicado Y de todos los países que existen Te tocó nacer en Argentina Pero sabes qué, acá nunca... Ay no creo que nadie diga que nazca y haga esa cara así como de... ¿Sabes? No creo, perdón Pero sabes qué, acá nunca vas a estar solo Bien, bien, bien Ya empezó a pasar ¿En dónde se dio que vayan 20 a recibirte en aeropuerto? ¡Qué perro! Aquí también son así Porque tantas 50 mesas que no te conocen Me encanta Te van a oír que haces un asado No mames, güey, qué bonito, güey, qué bonito Me encanta porque somos muy parecidos en eso, créanme, somos muy parecidos Así también somos aquí Y también si aterrizás un avión También Es que tenemos algo que no tiene nadie Siempre le encontramos la vuelta a todo Qué bonita, qué bonita Como tiene que ser Cuando no queremos que nadie se queda afuera Cuando sentimos que hay que ir para adelante Cuando no alcanza y nos tenemos que apretar Y cuando hay que bancar Nuevo Por más difícil que esté la cosa Son amigos Tranquilo Te toca un país en donde siempre, pero siempre Vas a tener a alguien al lado Qué chingón, qué chingón Qué chingón Para ser el primerito estuvo muy emotivo Comenzamos fuerte El que yo creo que Que la reacción comenzó fuerte Comenzó potente con este videito Chal, espero que otros dos estén mucho más sabrosos Que este Sin repetir y sin soplar Costumbres argentinas A ver Los hermanos sean unidos Porque esa es la ley primera Y cada día te quiero más ¿Por qué? No hay por qué Así que si querés llorar Llora Pedro Mira quién vino Gachi Pachi Ella y el novio Adianchi Adianchi Que lo primero es la familia Y si la cámara me acompaña Siempre Vamos juntos a la par Sí Hoy Te convertís en héroe Lo digo O no lo digo Más sí Lo digo La pucha Que vale la pena Estar vivo Ojito, ojito Ahí dice la pucha Esa palabra aquí Viene siendo la O sea La diferencia De la vagina Así le decimos a la vagina A la mujer Es una palabra un poquito Más antigona Pero así se le dice Es que acá No hay nada Mejor que casa Por lo menos Así lo veo yo Qué bonito Con papas fritas Y good show Qué bonito ¿No? Qué bonito Qué bonito Ok, el segundo muy bueno El tercero Antes de ser muy bueno En una época En donde parece Que cada uno está por su lado Un estudio científico A nivel mundial Demuestra que los argentinos Somos los que A menos distancia Aceptamos estar del otro Y aunque al mundo Le parezca raro Incómodo O que invadimos El espacio personal Eso habla de cómo somos Porque acá siempre Hay lugar para uno más Si tratamos a los extraños Como en otro país Tratan a sus amigos Qué bien A huevo A huevo, a huevo Acá se pierden Todas las distancias La verdad La actividad Está en pleno Y sí Hay veces que los argentinos Invadimos el espacio personal Del otro Y nos acercamos Tanto Tanto Que hasta parecemos uno No perdamos la costumbre Porque aunque a veces Nos olvidemos Estamos más cerca De lo que creemos Muy bonito Muy bonito Güey Estar muy bueno Estar muy bueno Estar muy buenos De los comercialcitos Te motiva No sé Soy muy de familia Muy de amigos Así No tengo muchos Pero soy de buen corazón O sea Aún mejor Soy de esas personas Que no No me ves mucho Pero si empiezo Por favor Ahí estoy Para ti Y nada La verdad que esto Va muy buena La recopilación Va muy buena Para los gordos Para los altos Para los bajos Para los que ríen Para los miopes Para los que lloran Para los optimistas Para los pesimistas Para los que lo tienen todo Para los que no tienen nada Para los abiertos Para los que juegan Para los cerrados Para las familias Para los ansiosos Para los reyes Para los magos Para los comprometidos Para los náufragos Para los rockeros Para los que van Para los que van en tren Para los educados Para los que sufren A ver rockeros Si lo entendí Cuando dejaron la pura fichita Porque hubo un tiempo En pasado Donde Los rockeros Les gustaba Conservar las tapitas Y hacían a veces cintos O cosas con ellas No sé Hubo un tiempo aquí Que se usó No sé ya Qué más cosas hacían Aquí se vio mucho Mucho los cintos Hacer cintos con esas madres Pero seguramente Ahí hicieron más cosas Para los motociclistas Para los de allá Para los que trabajan Para los de acá Para los románticos Para los que te quieren Para los que no te quieren Para los que te quieren mucho Para los que te quieren poco Para los bronceados Para los nudistas Para los supersticiosos Para los originales Para los malabaristas Para los calculadores Para los pelados Para los deportistas Para los que leen Para los que escriben Para los astronautas Para los gemelos Para los distintos Para los payasos Para los que viven solos Para los que viven juntos Para los hueteros Para los que besan Para los primeros ¿Qué viste ese comercial güey? Para los hombres Para los recabidos Para ella Para los músicos Para los transparentes Para los fuertes Para los que superan Para los que participan Para los que suman Para los que no se callan Para nosotros Para todos Ah, güey, todo bueno también este Todo muy bueno este, o sea Porque sí sirvió toda la combinación que hizo De para el favor, todo flaco Para el que suda, para el que no suda Todo muy, muy bueno Y bueno, chicos, de ahí quedó este videíto Algo cortito, sí, lo he de decir Pero me gustó bastante Creo que va al punto de lo que quería ver En los comerciales argentinos Llegó ese punto donde Te hace ver la cosa diferente Quisiera como que vean los comerciales Que hacen aquí en México Este, son diferentones Pero también tienen su toquecito Deberían darse la oportunidad De buscar comerciales mexicanos de Coca-Cola Y también puede que les Que les llame la atención y les guste Y nada, chicos, si les gustó Si les fascinó Si fue de su agrado Si fue algo muy lindo Recuerden apoyarme Suscríbete al canal Reglame un like Dejame un comentario Activar la campanita Y seguirme en Instagram Y nada, chicos Los quiero un pinche montonazo Y nos vemos en la próxima Y recuerden las palabras mágicas Chau, chau Los quiero un montón